¿Cómo andan? ¿Cómo están todos los oyentes? Muy felices, muy alegres de poder estar acá en la quinta edición de Escuela de Formadores. La verdad que venimos de dos charlas muy, muy buenas. Nos contaban las fundaciones de River, de Barcelona, de Nacional, todo su trabajo. Y recién venimos de una charla súper interesante, súper clara, muy también teórica. Así que sabemos que venimos con la cabeza con un montón de conceptos. Entonces vamos a tratar de que esta charla sea más, quizás más relajada, más vivencial, más personal. Y desde ya los invitamos a participar en el chat. Vamos a hablar del profe como líder. Pero esta charla va dirigida no solo a los profes. Sabemos que acá tenemos profes, tenemos entrenadores, tenemos dirigentes. Tenemos también deportistas, entonces todos invitados a poder participar en el chat, haciendo preguntas. Me presento en primer lugar, mi nombre es Pablo Andrieu. Soy psicólogo de la Fundación River Plate y coordino el programa Nuevos Horizontes. Y hoy estoy acompañado por un panel de lujo, como decía Juliana anteriormente. Hola Nico, hola Pachu. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Soy Nicolás, soy profe de Educación Física de la Fundación River. Trabajo en Valores a la Cancha y acompañante terapeuta. Bueno, un saludo yo también. Muchas gracias también por acompañarme. Pablito, Nico, es un lujo compartir este espacio. Y muy contenta de saber que somos tantos conectados, que estamos trabajando por lo mismo, que nos preocupan las mismas cosas. Mi nombre es Paz Moral, yo soy licenciada en Trabajo Social y dentro de la Fundación coordino desde el área social los valores. Y vamos a ir contando un poco en estas charlas que vienen ahora. Un poco queríamos saber más de ustedes. Vamos leyendo por el chat y nos dan ganas de estar en vivo y de poder mirarlos a los ojos y de escucharlos. Así que, si quieren ir contestando, algo que charlábamos recién con Nico, con Pablito, es ¿qué esperan de esta charla? ¿Qué expectativas tienen? La charla se llama El Profe como Líder. Sabemos que, como decía Pablito, que somos muchos, somos muchos, ¿no? Entrenadores, entrenadoras, profesores, acompañantes de distintos rubros y de distintos lugares, siempre con mucho amor, con mucha entrega. Entonces, saber un poco, bueno, ¿qué les genera a ustedes leerse como líderes? Tal cual, Paz. Y no solo ahí, sino, obviamente, también seguir profundizando en esto, ¿no? Yo cuando me dieron esta oportunidad de poder ser orador, pensé mil maneras de cómo hacer llegar el mensaje. Pero me di cuenta que lo mejor era pensar en ustedes, en ustedes que están del otro lado, y verdaderamente brindarles lo que ustedes necesitan para poder trabajar el día a día con cada grupo, para poder llegar de otra manera a esa persona, a ese grupo, ¿no? Y se me venía mucho a la cabeza la palabra experiencias, ¿no? Generalmente uno ya viene con sus experiencias propias, y muchas veces lo que busca es la experiencia del otro para enriquecer. Por eso es que hoy los invito a compartir una experiencia que a mí me marcó el rumbo de trabajo, definitivamente. Hoy les quería contar que una vez fui cómplice de un delito. Hace unos años, trabajando en una villa muy conocida de zona sur de Buenos Aires, me desempeñaba como profesor de Educación Física en un apoyo escolar durante la mañana y el mediodía, y por la noche en un comedor, en un centro comunitario. Durante el primer mes de trabajo empecé a conocer a la población, ¿no? A sus distintas edades. Y fundamentalmente empecé a distinguir las problemáticas que los rodeaba. Y había una problemática muy puntual en los adolescentes, que estaba muy ligada al consumo, al consumo y a la delincuencia. Después de un mes, un día, decido quedarme en el barrio, ¿no? Almorzar ahí, por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque vivía alejado y no llegaba a ir y venir. Entonces me quedo a comer. Elijo una parrilla que está ahí en la entrada del barrio. Llego, me pido algo para comer y me siento en una de las mesas del fondo. Era la única persona que vi. De repente, veo como una moto sube a la vereda muy bruscamente y se bajan dos personas con la mitad del rostro encapuchado. Se veía de acá para arriba. Una de las personas entra corriendo, salta al mostrador y se va para el fondo. Estoy seguro que ni se enteró de que yo estaba sentado adentro del local. Pero la otra persona sí se enteró. Se quedó parada del otro lado del mostrador. Y me clavó una mirada. Que es el día de hoy que la recuerdo. Y me empieza a recorrer un peso desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y a pasar un frío por el medio de la espalda. Que abro el diálogo para saber si alguno tuvo la mala suerte de pasar por una situación similar. Pero es algo difícil de expresar con palabras. Se pueda entender. Es verdaderamente. Me pareció un tiempo larguísimo. Parecía que se había detenido el tiempo. Y por la distancia a la que estaba, sentía que él estaba midiendo cualquier tipo de reacción. Obviamente que yo no quería cruzar esa mirada. Yo miraba al suelo, miraba a la mesa, miraba mi comida. Trataba de convencer a él de que no estoy enterado de lo que está pasando. En eso, sale la persona que se había ido hasta el fondo, salta al mostrador de nuevo, y veo que se hablan. Y la verdad, ahí sentí que era mi momento. Que me tocaba a mí, que venía azafando, y que de esta no. Para una sorpresa mía, se dijeron algo, se subieron a la moto y salieron. De repente, se me salió toda la tensión del cuerpo, me aflojé completamente. Estaba muy tensionado, muy, muy, muy tensionado. Que hasta inclusive sentí un hormigueo que me bajaba por el cuerpo. En eso sale el dueño local, también, corriendo. Y me pregunta a mí si estoy bien. Yo la verdad no entendía nada. Yo le digo que sí, ni me vieron, le digo. Y le pregunto a él si está bien. Y me contesta diciendo, sí, sí, no, no me tocaron. Con una angustia muy fuerte, termina la frase diciendo, cada tanto pasa esto. Me retiro del lugar, ya derecho para mi casa. Pasa todo este fin de semana en donde uno lo cuenta como anécdota, con distintas personas, con allegados. Y el lunes vuelvo a trabajar al centro comunitario. Ingreso también, queriendo buscar ese rostro que me ayuda a descargar, ¿no? A contar lo que había pasado. Y me encuentro que era ese día el único educador que estaba. Van pasando las horas y en un momento trabajamos con los adolescentes en distintas rotaciones de juegos. Y uno de los juegos es un ping-pong. Como es algo natural para ellos, todos los lunes a la noche el ping-pong es el que gana, sigue en cancha. Empiezo a jugar yo, pasa un alumno y en la rotación viene otro. Y ese otro que viene, agarra la pelotita de ping-pong y la apoya en la mesa. Y antes de empezar me mira. Y volví a sentir ese peso. Ese mismo peso desde la cabeza hasta la punta de mis pies. Ese mismo frío que me corría por la espalda. Y también quería consultarles, ustedes, si se encuentran en esa situación. ¿Qué hubiesen hecho? Porque en ese segundo me pasaban un montón de cosas por la cabeza. Sentía que era una oportunidad entre esas cosas. Y que la tenía que aprovechar. Esta vez decidí no bajar la cabeza. Decidí buscar esa mirada. Y sostenerla. Y cuando la sostuve, me di cuenta de algo muy fuerte. Esa mirada tenía la misma intención. Buscar impartir miedo. Pero cuando yo le sostuve la mirada y vio que no lo logró, empezó a traslucirse a otra cosa. Empezó a traslucirse a un pedido de ayuda. No me pregunten por qué. Porque es el día de hoy que todavía no lo entiendo. Pero mi reacción fue sonreír. Y ojo, no sonreír con una sonrisa de burla. Sino sonreír para que sepa que estoy para él. Estoy para lo que necesite. Y esa persona me devolvió esa sonrisa. Y les aseguro que desde ese día se empezó a crear un vínculo. Y no solo lo empecé a crear los lunes, las 8 de la noche, en un ping pong. Sino que esa persona se vio tan ayudada por mí. Que fui ese líder que él estaba buscando en ese momento justo. Que lo tuve como un aliado en cada una de mis actividades. Ya no importaba si trabajaba con chicos, trabajaba con grandes, trabajaba con mujeres o varones. Él estaba ahí. Intercambiábamos opiniones. Hablábamos de la vida. La verdad, se fue creando un vínculo muy sano. Que a mí me permite decir que aporté desde mi lugar para que esa persona hoy tenga, ya mayor de edad, las herramientas necesarias para vivir en sociedad sin tener ningún tipo de roce con aquellas problemáticas que lo molestaban en la adolescencia. Hoy esa persona tuvo la posibilidad hasta de salir del barrio. Les comento que generalmente las personas que viven en lugares de este tipo tienen un sentido de pertenencia muy arraigado con el barrio. Así como hoy yo puedo decir, soy hincha de un club, ellos pertenecen a su lugar, a su barrio. Y a veces, no en todos los casos, pero a veces ese sentido de pertenencia nos los deja crecer. No es el caso de este alumno. Él pudo salir del barrio, aunque hoy en día trabaja ahí. Y les aseguro que yo, con una mano en corazón, puedo poner las manos en el fuego por él. Y para cerrar esta anécdota, quería decirles que sí, un día elegí ser cómplice de un delito. Pero hoy en día elijo ser cómplice, sí, pero el crecimiento de cualquier persona que pase por mi grupo. Cuando hablábamos de esta fuerte anécdota que nos cuenta Nico, tratamos de ver cuál era el elemento que cambiaba esto. Y nos dimos cuenta que la mirada era un elemento clave, un elemento fundamental en esta historia. Fíjense cómo en esta segunda escena, Nico elige mirar distinto. La forma en que vos mirás cambia a la otra persona. Y ojo, mirar no es lo mismo que ver. Cuando yo veo, uso mis ojos, ¿no? En este momento veo a Nico, veo a Pachu, veo a la pantalla, veo a la cantidad de personas que están viendo esta charla. Pero eso lo hacemos todo el tiempo, a través del ojo. Mirar, en cambio, no nos pasa muy a menudo. No somos de mirar mucho en nuestra vida diaria. Porque mirar implica poner en juego todo nuestro ser, toda nuestra persona. Y en la mirada y a través de la mirada, vamos construyendo un vínculo. En este ejemplo clarísimo de Nico, se ve como a través de la mirada no hizo falta decir nada más. Y Nico dijo todo a partir de esa mirada, cuando estaban en la mesa de ping pong. Entonces los quiero invitar en este momento a que todos por un segundito dejemos de ver. En donde estén, en sus casas, en sus trabajos, en sus clubes, donde sea, les voy a pedir que por unos segundos cierren los ojos y traten de guiarse por mi voz. Les voy a pedir que traten de imaginar y visualizar en su mente esa mirada. Esa mirada de profesor, de algún maestro, de alguna persona mayor que los marcó en su vida. ¿Cómo era esa mirada? Traten de visualizar sus ojos. Traten también de sentir las emociones y las sensaciones que les hacía sentir esa mirada. Les voy a pedir que abran los ojos. ¿Pudieron recordar? Si quieren pueden ir participando en el chat, poniendo aquellas miradas que recuerdan en su vida. Yo la tengo muy latente a la mía. Me acuerdo de que estaba en tercer grado y que había entrado a un nuevo colegio a esa edad. Y todavía recuerdo esa época como una de las crisis existenciales más grandes que tuve. Me recuerdo solo, sintiéndome como un extraño, apartado, sin seguridad y sin ganas de hablar con otras personas. Muy ensimismado. Y fue en ese contexto de inseguridad y de miedo que yo tenía, miedo mezclado con odios a mis padres por haberme cambiado de colegio, fue en ese contexto que conocí a Diego. Diego era mi profe de Educación Física. Me acuerdo de la primera vez que lo vi en el patio que pensé que este tipo está un poco grande para ser profesor de Educación Física. Diego era una persona de cincuenta y tantos años, para mí era enorme a mi edad. Tenía muchas arrugas en la cara, como una marca de realmente haber vivido. Era canoso, pero además tenía un físico muy imponente debido a su trayectoria de años en Ragnia. Y me acuerdo de estar en uno de esos primeros recreos en el patio de este nuevo colegio, sintiéndome tan sapo de otro pozo, que sentí esa mirada de Diego. Sentí que me miraba detenidamente, que no iba al tanteo, sino que se detenía en mí. No era una mirada que a mí me incomodase. Y posteriormente Diego se me acerca y fue la primera vez en todo ese contexto de inseguridad que yo sentí que no era un fantasma, que era una persona y que alguien prestaba atención en mí. Yo siempre fui un fanático de los deportes y en este colegio especialmente, en ese que cursé toda mi primaria, jugábamos un montón de deportes. Hacíamos fútbol, rugby, volei, handball, hacíamos todas las disciplinas de atletismo, salto en largo, salto en alto, lanzamiento, resistencia, todo lo que ustedes se puedan imaginar, lo hacíamos a él. Y me acuerdo a Diego siempre presente en cada una de estas prácticas, en cada una de estas competencias, en todos los entrenamientos, estando realmente presente. Hace un par de semanas fui a jugar al fútbol con unos amigos y en la cancha de al lado había un profe que salía con una pelota en brazos y un grupo de chicos atrás de él. Y el profe con toda su seguridad agarró la pelota, ¡pumba! al aire, al grito de bueno vamos a jugar y todos los chicos contentos corriendo atrás de la pelota. Acto seguido el profe agarró su matera a un costado de la cancha, se cebó un matecito y se quedó con un colega charlando mientras los chicos pateaban la pelota ahí. Es decir, su lección fue, pues, Diego hacía todo lo contrario. Diego se involucraba en el entrenamiento, Diego estaba presente. Me acuerdo que era el primero que alentaba aciertos, pero que también marcaba nuestros errores. Muchos años después entendí que a este tipo de comunicación lo llamaba la técnica del sándwich, ¿no? de poder marcar algo positivo, después poder comunicar aquello que yo quiero corregir en la otra persona y terminar con otro refuerzo positivo. Está estudiado científicamente que el refuerzo positivo genera un impacto mucho mayor al refuerzo negativo a la hora de cambiar la conducta de otra persona. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro esta técnica del sándwich, que parece muy básica, pero que a veces cuesta llevarla a la práctica. Imaginemos que yo soy profe de un equipo de fútbol y que quiero que mi defensor lateral pase al ataque constantemente, ¿no? Como los equipos de Gallardo. Y en una práctica, este defensor lateral pasa la pelota, pero se queda, se queda siempre en zona defensiva. La pasa bien, se la da un volante a un delantero, pero se queda, no se anima a proyectarse. Cuando termine el entrenamiento, si seguimos esta técnica del sándwich, la idea sería agarrar a este jugador, poder mirarlo a los ojos y decirle, mira, la verdad que generaste situaciones de peligro, diste pases correctos, estás mejorando un montón en las últimas semanas, y fíjate cómo estas dos, tres situaciones que vos arrancaste terminaron una situación peligrosa de gol. Este sería el refuerzo positivo. Seguimos con lo negativo. Fíjate también que cada vez que das un pase, te quedás anclado en zona defensiva y yo quiero que vos te animes. Anima, confía en vos mismo que vos tenés mi confianza. De última te equivocarás, pero vos confía en vos y vas a ver cómo esto va a generar todavía mucho más peligro del que ya generaste. Ahí ponemos lo negativo. Y terminamos con otro refuerzo positivo. Venís mejorando un montón en las últimas semanas. Animate a hacer esto, vas a ver cómo quizás te equivoques un par de veces, pero después va a salir todo bien y va a mejorar un montón tu rendimiento. Esta técnica es muy sencilla. A veces nos olvidamos de llevarlo a la práctica. Y volviendo a Diego, recuerdo cómo él nos miraba y nos hablaba cariñosamente, pero también sabía marcarnos nuestros errores. De una forma que no te llevaba vos a tener miedo, a equivocarte, sino todo lo contrario. Te motivaba a seguir desafiándote, a ponerte metas cada vez más altas y poder seguir intentándolo. Además de esta mirada de amor que marco de mi profe Diego, también había otra mirada que le conocíamos a él, que no fue la primera que conocí, sino varias semanas después. Fue cuando Diego se enojaba. Me acuerdo del primer día que se enojó. Era como que la cara, esa cara de amor se le ensombreció, el semblante serio, y realmente te hacía sentir lo que él sentía. Nosotros sabíamos lo que él sentía por cómo nos miraba. Y en este enojo, Diego no solo estaba validando nuestro propio enojo, que es algo fundamental para todo niño, validar las emociones que siente, sino que también Diego nos marcaba el límite. Y quiero detenerme acá un segundito porque me parece un elemento clave para la formación y el aprendizaje. El límite, que hoy en día tiene muy poca fama, es un elemento que nos protege, nos cuida, nos sana, y además nos hace madurar. El límite, cuando es impuesto adecuadamente, ayuda al otro a desplegar un montón de capacidades y habilidades. Entonces, tratemos de cambiar esta mirada negativa hacia el límite. Muy importante en el aprendizaje y sobre todo con niños, poder marcar este límite. Diego era una persona que nos miraba y nos hacía sentir especiales. Creo que si hoy agarro a todos mis compañeros de aquel primario, los 25 nos sentamos y todos pueden decir que se sentían realmente escuchados. Todavía tengo la imagen de Diego agazapándose hablando a mi altura para sentirme realmente mirado y cómo le brillaban los ojos de motivación. Y eso a vos te hacía llegar el mensaje. Eso era algo que tenía Diego y creo que es fundamental en el vínculo de un profe. Poder sentir especial a todos los chicos que tiene a su cargo en la formación. Qué importante eso. Pablito, gracias. Qué importante, Nico, también lo que vos decías. Me quedo con esto del límite y el límite como forma de amor. Tratamos de trabajarlo también nosotros en las escuelitas, de traer a colación siempre que el límite sano, que el límite sin violencia, que el límite desde el amor ayuda, contribuye a que el otro se desarrolle de la mejor manera. Y cómo la mirada es la que nos abre la puerta. Hoy, cuando empezamos este congreso, Lulú habló de la llave, de la llave que representa para nosotros la pelota de fútbol. Bueno, esa llave está atrás de nuestras miradas. Creo que cuando uno es profe conoce mejor a su grupo de alumnos que mucha otra gente. Que realmente cuando mirás a los ojos a una niña, a un niño, a un adolescente inclusive, cuando uno se anima a involucrarse y a mirar, no solo a ver, como decíamos, sino a mirar en profundidad, eso genera algo distinto. Para nosotros esta charla es muy importante porque nos parece que el vínculo es lo que nos da la base para generar una transformación que valga la pena. Creemos y lo sabemos porque lo experimentamos, porque lo hemos ido aprendiendo que cada uno de ustedes que recién los leía emocionados con la anécdota y interpelados por estas situaciones que nos atraviesan, que nos han pasado, que duelen, porque muchas veces duelen, pero que también nos invitan. Desde Fundación Ríder creemos que son líderes, que somos líderes cada vez que nos ponemos al frente de un grupo de chicos, de chicas, de adolescentes, inclusive de los padres y de las madres que confían en nosotros. Y es importante entonces que seamos conscientes de la oportunidad y de la responsabilidad que tenemos enfrente. Ser conscientes de que podemos aportar mucho más que un contenido deportivo, que vale un montón y a veces nos parece que es todo. Y en Argentina y en países cercanos el fútbol es una herramienta que realmente transforma y nos apasiona. Pero es una herramienta que también creemos desde Fundación nos invita a transformar la historia de vida de cada persona que pasa por nuestra cancha, por nuestro entrenamiento, por nuestro espacio. Hablábamos con Nico, con Pablito presentando un poco lo que hacemos y nos vino a la cabeza esta imagen, la imagen de el barro. Porque nos parece que a veces pisar una tierra tan sensible como es la vida de una persona, impactar en la historia de una persona, necesita de algunas cosas. En primer lugar hablamos de la importancia de la mirada y de involucrarte, de sacarnos nuestros anteojos como quien dice o como con esta metáfora de sacarnos los zapatos. Todos los juicios con los que a veces cargamos, que la sociedad a veces también tiene, todas nuestras historias que nos condicionan de una manera que no siempre ayuda. Recién veía que muchos decían en el chat, ¿no? Qué difícil que es esto a veces de decidir cómo actuar, de verse realmente atravesado por situaciones difíciles. Bueno, creemos que es bueno que es necesario sacarnos nuestros propios zapatos para saber que esa huella que vamos a dejar en el otro es una huella que va a impactar en toda su vida. Entonces, que tenemos, como decíamos, una oportunidad de elegir qué huella quiero dejar en el otro. De ser conscientes que cuando nos paramos frente a un grupo de chicos, de chicas, estamos siendo líderes. ¿Y qué ejemplo les queremos dejar? ¿Qué mensaje les queremos dejar? ¿Qué queremos construir con ellos? Nuestra invitación desde Fundación es hoy que todos frenemos la pelota, veníamos hablando un poco de contenido deportivo, de expresiones más técnicas. Bueno, eso es fundamental, pero creemos que la base para eso nace del vínculo. Consideramos que hay distintas formas de enseñar y que siempre todas generan transformación. Y acá quiero preguntarles a ustedes, cuando se paran adelante de un grupo, fundamentalmente, ¿qué tipo de enseñanza es la que trabajan? ¿Qué tipo de enseñanza me siento cómodo para trabajar y quiero dejar en este grupo? Hoy queríamos desde Fundación nombrarles tres tipos de enseñanza que nosotros podemos identificar desde nuestras experiencias y que todas producen un cambio. La primera, como se puede llegar a visualizar, es la enseñanza puntual. Aquella manera de venir y trabajar con un grupo sobre un tema y explotar ese tema al máximo y a veces y a veces por explotar ese tema al máximo no nos deja esa pequeña ventana, ese pequeño lugar para empezar a trabajar un vínculo. Ese tipo de enseñanza genera un cambio, es un cambio conservador. creemos que todo cambio, como decíamos, toda enseñanza genera un cambio, una transformación, vale la pena y acá no venimos a preguntarles a ustedes, sino que es algo que nos preguntamos nosotros también, ¿no? cada día cuando preparamos un entrenamiento, cuando salimos a la cancha, a veces cansados, a veces preocupados por temas personales que nos atraviesan, como decíamos, todos tenemos emociones, ¿no? Entonces, nos preguntamos nosotros mismos qué es lo que queremos transmitir, ¿está la forma de enseñar y explicar un contenido o ya pasar a un nivel más profundo que consideramos es superador, que es generar la enseñanza como un medio para lograr un vínculo? Desde ese lado, trabajando en este tipo de enseñanza, obviamente vamos a lograr un cambio, vamos a lograr un cambio innovador en esa persona, en ese grupo que está acostumbrado a trabajar de una manera, el venir y trabajar con la enseñanza como un medio para lograr un vínculo genera un cambio innovador en todo el grupo y nos permite a nosotros empezar a ver desde otro lado, empezar a ver un poquito de forma integral a ese individuo, a ese grupo y donde verdaderamente podemos empezar a ayudar y a colaborar para que tengan las herramientas necesarias en el futuro. También identificamos que podemos ir más profundo, que a veces está bueno escuchar antes de hablar y entonces hablamos de un nivel en el cual el vínculo es el medio para lograr la enseñanza. Y desde acá nada, los invito a volver a retomar y pensar en esa persona que se les vino a la cabeza cuando cerraron los ojos, cuando estaba hablando Pablo. ¿Quiero ser esa persona en la vida de todo el grupo que tengo adelante? Si verdaderamente quiero ser esa persona es este el camino que consideramos nosotros para poder lograrlo. Obviamente vamos a cambiar al grupo y ese cambio va a ser radical. Va a ser un cambio que va a llegar a un punto de ser transformador en la vida de todos. Y desde ahí en adelante les aseguro que en la mayoría de ese grupo cuando a ese grupo le hagan cerrar los ojos se le va a venir la figura de nosotros. Nos parece que está bueno apostar por el vínculo. Estamos seguros de eso. Lo experimentamos en cada uno de nuestros grupos. Sabemos que el fútbol es una herramienta espectacular que enseñar el entrenamiento, cada contenido vale la pena. Pero estamos sobre todo convencidos de que vale la pena por cada una de esas personas, por cada una de esas miradas con las que nos encontramos en el campo de juego. por cada una de esas historias de vida están presentes ahí, que nos miran y muchas veces nos están pidiendo algo. Y depende de nosotros bajar la mirada como decíamos antes o elegir sostenerla. Elegir involucrarnos, elegir ir un poco más allá. Sacarnos nuestros zapatos, incomodarnos, sentirnos desafiados porque cada persona implica un mundo y es súper difícil a veces involucrarse en ese mundo. Pero ¿cuántas veces nos están invitando a eso? ¿Cuántas veces los chicos, las chicas en la cancha llegan y vienen corriendo con un abrazo tan grande que hoy en día con la pandemia uno tiene que pedirles la distancia? Y hasta nos resulta difícil porque sabemos que el vínculo trasciende, va más allá de la cancha, genera un impacto en sus vidas y creemos por tanto que esa es la enseñanza más valiosa que podemos dejar. Creemos que a partir de ese vínculo nosotros depositamos amor en los chicos, depositamos confianza y preguntemos a nosotros mismos ¿no? ¿Cuánto más fácil es confiar cuando alguien confió en mí primero? Cuando alguien me dijo vos podés yo creo en vos y nos habilitó a soñar, nos habilitó a creer que somos capaces. Entonces animémonos nosotros también a ser ese líder, a ser esa líder, a sostener la mirada, a pisar en la historia del otro y a transmitir mucho más que un contenido deportivo. Estamos convencidos desde Fundación que este es un camino que podemos compartir, este es un camino que nos interpela, conocemos a otros clubes, a otras fundaciones, a otras organizaciones que se encuentran con estos desafíos todo el tiempo. Lamentablemente salimos a la cancha, salimos a la calle y son realidades muy duras las que nos encontramos. Entonces desde Fundación también queremos compartirles cómo nosotros creemos que vale la pena trabajar. y en esto vamos a hacer hincapié también en una palabra muy importante que es la vulnerabilidad. Sabemos que para trabajar con seres humanos, con otras personas, hay que animarse a ser uno mismo vulnerable. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque no somos superhéroes. Cuando uno empieza a detectar todas estas cosas, se interpela, se vuelve preocupado, se pregunta qué más puede hacer, tiene ganas de cambiar la realidad, de hacer un montón de cosas y a veces nos olvidamos, yo me olvido a veces que somos una simple persona y no podemos transformar la vida de esa persona tal y como lo queremos hacer. Pero sí, como decíamos antes, como profes conocemos mejor al grupo, creo que cada uno de nuestros profes conoce la historia de vida de las chicas, de los adolescentes que componen nuestros equipos y entonces lo que empezamos a implementar desde Fundación River es una herramienta que seguro ya la conocen, seguro ya la escucharon y la han visto porque la vemos en la calle, pero decidimos implementarla para dejar registro de las cosas que vemos. Voy a explicar un poco esta idea. Registrar es importante porque se dice desde el trabajo social que lo que no se registra no pasó. Que a las palabras se las lleva el viento. Entonces es importante que cuando nosotros detectamos algo que nos preocupa en una niña, en un adolescente, en alguien de nuestro equipo, nosotros podamos hacer algo con eso. Y hacer algo no quiere decir llevarme al chico a mi casa y sacarlo de ese contexto en el cual sabemos que quizás hay alguna vulnerabilidad que lo está atravesando. no, creemos que tiene sentido trabajar en equipo. Vamos a tener más tarde una charla que habla específicamente sobre la importancia del trabajo en red. Nosotros desde Fundación River trabajamos en red siempre con alguna organización local, o es lo que buscamos, es lo que creemos que es superador y lo que intentamos hacer con esfuerzo en cada lugar en el que trabajamos. y entonces lo que usamos con los profes es una herramienta que se llama semáforo. Simplemente junto con la lista de asistencia una vez al mes frenamos la pelota y decimos bueno, ¿cómo vimos a Pedro? ¿Cómo vimos a Brian? ¿Cómo vimos a Sharon? ¿Cómo vimos a Alma? Y entre trabajamos siempre en dupla nosotros en equipo y entre los dos la idea es debatir y a veces es muy fácil no se necesita ni un debate ¿no? Ya conocemos que Alma es extrovertida y que suele venir de buen humor y alegre y a los gritos y entonces si Alma estuvo así a lo largo de este mes lo que hacemos es poner verde porque creemos que Alma está bien y que todo avanza como quien diría en cambio si hay algo que nos llamó la atención si durante un entrenamiento o un encuentro ella vino más cabizbaja o nos comentó un compañero que la había visto llorando y nosotros nos acercamos y eso nos llamó la atención bueno usamos el amarillo y cuando realmente hay algo frente a lo cual sentimos que hay que detenernos que hay que indagar que hay que hacer algo ahí usamos el rojo lamentablemente usamos los tres colores pero esto es lo que nos permite después decir bueno si acá hay algo rojo quiere decir que podemos hacer algo más y entonces ahí es donde nos involucramos con otros referentes del barrio con otras organizaciones para trabajar por esta persona a veces creemos que somos los únicos que estamos haciendo algo y en verdad no es así en general somos muchos ¿no? los que nos preocupan la niñez la adolescencia las situaciones que pasan entonces tomar registro de esto para pasar a la acción es súper útil es súper importante y desde Fundación River creemos que esto es una herramienta que hoy nos facilita y nos habilita para después pasar al trabajo en red porque como decíamos antes creemos que que podemos involucrarnos y podemos transformar la vida porque lo hacemos y porque efectivamente sucede así pero tampoco somos superhéroes perdón recuerdo una charla de la edición del año pasado de Escuela de Formadores del psicólogo Sebastián Blasco que nos hablaba justamente de esto de la vulnerabilidad decía que uno solo puede ser realmente espontáneo auténtico y creativo la medida en que es consciente de su propia vulnerabilidad es decir cuando yo me acerco a mi vulnerabilidad a mis limitaciones es que puedo desplegar todas mis habilidades y capacidades entonces como profesores como entrenadores y desde el lugar que nos toque como directivos es muy importante dar lugar a la vulnerabilidad la vulnerabilidad es la que después va a explotar la creatividad y la espontaneidad de cada uno de los chicos no hay mejor líder que aquel que muestra sus propias sombras entonces tratemos de mostrar nuestra vulnerabilidad cuando yo líder profe líder me equivoco doy también lugar a que otros se equivoquen a que mis alumnos se equivoquen y esto es muy sano para el desarrollo del despliegue de todas sus capacidades ojalá siga la tendencia de corregir aquellos profes criticones que más de uno de nosotros vio al costado de la cancha gritar si no corres salís o un pase más así y te saco y más de cosas un poco más elevadas y subidas de tono seguramente muchos escuchamos eso ojalá que esa tendencia se siga revirtiendo y creo en este sentido que tenemos una responsabilidad muy grande de mostrar nuestra vulnerabilidad como profesores quitarnos como dijo Pachu la capa de superhéroes elegimos justamente esa imagen porque el mundo no necesita superhéroes no necesita supermujeres no necesita superhombres necesita seres humanos y personas tenemos que ser conscientes de que el error la equivocación son algo con lo que tenemos que convivir y la medida en que uno acepta ese error y esa equivocación es que puede después seguir poniéndose metas más altas y yo como profe la medida en que sé mis limitaciones y mi vulnerabilidad es que puedo después seguir desafiándome y aprender que bueno esto de estar formándonos acá todos es fundamental saber que no me las sé todas que todavía tengo que seguir formándome pero también a la hora de enseñar a los chicos poder mostrar mis errores y en la medida que yo lo muestro le voy a permitir a él que se pueda equivocar y esto va a hacer que él pueda también tolerar la frustración y seguir desplegando su creatividad aquellas personas que hoy abundan que no toleran su frustración ven mucho que no pueden ponerse metas altas en su vida porque sienten que ya de entrada no tienen las herramientas para lograrlo entonces apuntemos a esto a tratar de ser mostradores de nuestro lado más débil que los niños no tengan que ver una persona perfecta que vean un ser humano el peor error y que podemos caer y solemos caer es creer que no me puedo equivocar y esto hay que grabárselo no caigamos en el error de que el otro no se puede equivocar el chico necesita equivocarse y a través de ese error poder seguir creciendo permitamos ese error ojo con las frases que dan vueltas por el mundo de nada es imposible si yo me lo propongo lo voy a lograr si yo lo planifico todo es alcanzable ojo son frases que pueden ser muy peligrosas todos tenemos limitaciones hay limitaciones y tenemos que ser consciente de ellas en la medida en que yo voy a ser más consciente de esta limitación voy a poder desplegar más aún mis capacidades y por otro lado me parece importante como líder otro concepto que es el de responsabilidad que fue nombrando Pachu y fue nombrando Nico y a esto quería traer la frase que muchos deben conocer del tío Ben que le dice a Peter Parker a Spiderman antes de morir le dice un gran don concheva una gran responsabilidad todos los que estamos acá tenemos ese don de participar y de formar en el aprendizaje a otros niños a otras personas pero ese don además lleva una enorme responsabilidad todo lo que decimos lo que hacemos lo que no decimos lo que no hacemos tiene un impacto enorme en el otro en la otra persona y más si son niños nos hablaba Juliano antes de cómo los chicos son esponjas en determinadas edades bueno llevemos esa responsabilidad estamos siendo mirados entonces eso como dice el tío Ben un gran don conlleva una gran responsabilidad no perdamos de vista esto no perdamos de vista que es en la medida en que yo conozco a la persona con la que trabajo voy a poder ayudarlo a desplegar sus habilidades y ayudarlo en su desarrollo bien ahí veo que varios van comentando y haciendo preguntas los invitamos a ir escribiéndolas que ahora vamos a dejar un ratito para eso antes me parecía importante volver con esta idea de entonces involucrarnos pero cuidándonos a nosotros primero preguntaron recién cómo se genera el vínculo creo que no hay una receta mágica que somos todos seres distintos y únicos y cada uno de los chicos de las chicas que tengamos en cancha implica un desafío pero lo primero que nos parece fundamental es dejar de ver un jugador y pasar a ver una persona ¿no? saber ser conscientes que ese chico que viene esa chica esa persona está atravesando un montón de circunstancias en su casa cuando se va cuando vuelve entonces en todo momento poder nosotros ponernos a disposición de conocernos esa historia nosotros trabajamos mucho en red como decíamos antes con otras organizaciones y tratamos de hacer una entrevista en profundidad a cada familia antes de aceptar a los chicos a la escuelita en valores a la cancha que es uno de nuestros programas en Fundación River antes hacíamos un fichaje y hoy en día no hacemos un fichaje hacemos una entrevista porque sabemos que necesitamos escuchar y que la escucha es una herramienta fundamental así como la mirada ¿sí? nos parece que empezar por ahí empezar dedicándole un tiempo a cada familia que a veces cuesta sabemos que que no todos los padres las madres o los adultos responsables vienen y quieren estar presente a veces tenemos que salir nosotros a buscarlos ¿no? pero ofrecerles y pedirles que ellos vengan para tener ese primer encuentro que nos abre las puertas después a ir conociendo y entendiendo más la historia de vida de cada una de esas personas que componen al equipo después en las otras charlas vamos a hablar también de los talleres que hacemos que son participativos y que involucran siempre un poquitito más a la familia a la persona y no solo al jugador pero antes de pasar a las preguntas que vemos que están escribiendo o a lo que nos están compartiendo queremos volver a poner el foco en estas tres ideas por un lado en la idea del vínculo de saber que se puede construir un vínculo con cada persona y depende de nosotros como queremos que sea creemos que los vínculos transforman creemos que construir un vínculo desde el amor desde la confianza como decíamos para que esa persona pueda desarrollar el autoestima y creer en sí misma es fundamental creemos que los límites además deben ser liberadores deben potenciar deben influir en la vida e invitar a ser la mejor versión de cada uno y que cada vínculo va a ser distinto y como decíamos antes cuando usamos el semáforo también identificamos que hay muchas personas que están bien dentro del equipo y con ellos tenemos un vínculo pero por ahí no nos involucramos profundamente o hacemos una intervención en particular con esa familia si hay algo que no lo amerita ¿sí? Entonces ahí preguntaban bueno si es un equipo de 50 chicos ¿cómo hago yo? sabemos que es difícil ahí la invitación es también a detenernos en el pedido que los chicos nos hacen en escucharlos en esta mirada que dice un montón de cosas aún sin usar palabras nosotros comunicamos todo el tiempo desde el cuerpo desde los tonos de voz que usamos los chicos también las chicas también creo que los profes identifican bárbaro el comportamiento que suele tener cada uno de sus jugadores cada una de esas personas entonces construir el vínculo a partir del cual vamos a trabajar en la experiencia no es solamente decirle a los chicos bueno estoy a disposición para involucrarme quiero saber cómo estás cómo están no es realmente demostrarlo con el tiempo con a veces frenar la pelota si vemos que hay alguien llorando no vamos a seguir con el entrenamiento como si nada y como contaban antes los chicos nosotros siempre hacemos una entrada en calor que es más lúdica pero tratamos de que los chicos cuenten en muchas escuelitas cada uno de los participantes llega al espacio a la cancha y dice una palabra de cómo se sienten y antes de irnos de vuelta tratamos de hacer una vuelta a la calma y volver a poner en palabras cómo nos sentimos entonces ese también es un momento en el cual se experimenta uno siente ese vínculo esa tensión esa escucha de su profe y experimenta ese amor esa confianza que le va a permitir desplegarse después de otra manera y por último también trabajar en equipo con las familias entre nosotros como profes y en red con las organizaciones locales que están ahí que a veces cuesta que es un desafío pero también es espectacular trabajar en red con otros fortalece lo que nosotros estamos haciendo aprendemos de los otros nos desafiamos juntos podemos lograr objetivos mucho más ambiciosos trabajando en red entonces para nosotros desde Fundación River también este es un espacio por el cual apostamos ¿sí? siempre buscar una organización para trabajar en red y como para ir cerrando quedarnos pensando entonces en todo lo que nosotros vemos y no miramos y tratar de cada uno de nosotros reflexionar y elegir bueno si queremos mirar si queremos detenernos en cada una de esas miradas que son muchas las que nos encontramos cada día pero después podríamos distinguir a cada una en particular si sabemos que estamos con la oportunidad y con la responsabilidad de ser líderes y de transformar la historia de vida de cada uno de esos chicos y de esas chicas bien Pachu vamos ahora si querés a pasar un momento de preguntas que hay un montón les agradecemos a todos la participación en el chat por los ejemplos que nos dieron por mostrar también los trabajos que va haciendo cada uno y también esas miradas que justamente nombrabas recién Pachu muchos nombraban que recordaban esas miradas con nombre y apellido en el momento en que las experimentaron traigo alguna pregunta al principio que ser un buen líder cuando me doy cuenta que soy un buen líder y no me sobrepaso creo que pueden agregar chicos creo que varios de estos elementos que fuimos trabajando son parte de ser un buen líder acá igual me paro como opinión personal en que no hay una receta para ser buen líder no hay un método específico con pasos del uno al diez de cómo puedo ser un buen líder pero si hay algunos elementos claves que fuimos nombrando el vínculo el poder hacerse presente en el entrenamiento la vulnerabilidad el límite el trabajar en equipo algunos de estos elementos que fuimos desarrollando a lo largo de la charla pueden ser ejes de un liderazgo positivo pero no hay una receta para ser un buen líder yo no puedo leer un libro de cualquier líder de Gandhi y decir bueno ahora ya aprendí cómo ser líder no cada persona tiene su tipo de liderazgo algunos serán más motivacionales otros serán más espirituales otros serán más inspiracionales etcétera cada uno tiene que también conocer su forma de liderazgo para eso conocerse a uno mismo y luego desplegar esas herramientas y esas capacidades que uno tiene y fundamentalmente agrego de que seamos seamos uno mismo no pretendamos ser alguien que no somos porque creemos que ese grupo necesita un perfil distinto seamos como somos verdaderamente creo que en ese punto en el que se achican las distancias y fundamentalmente estemos en los detalles que también es otro punto por donde las distancias se van achicando Sí, es importante creemos que somos humanos y nosotros nos equivocamos todo el tiempo pero tratar de ir con el ejemplo ¿no? no solamente decir como uno quiere que los chicos se sientan sino hacerlo sentir así por eso hablamos de la experiencia de que ellos experimenten el sentirse queridos el sentirse mirados el sentir que alguien confía en ellos ¿sí? todo esto se vivencia en una cancha y se experimenta no es que se pongan palabras sino que se vive es importante las dos cosas veo que hablan también de cómo trabajar con la frustración bueno esto nos desafía cada día a todos es importante por eso poder apoyarnos en otros creo personalmente que el saber que uno no está solo y que uno es humano y que uno tiene emociones y sentimientos es fundamental no tratar de bloquear esas emociones no tratar de caretear como quien dice cómo uno se siente ¿no? poder poner palabras a cómo nos sentimos es súper importante nosotros trabajamos desarrollo socioemocional con nuestros distintos grupos en los distintos programas de Fundación River porque creemos que el camino es por ahí y que a nosotros mismos a veces nos desafía y nos cuesta pero pero es importante poder hacerlo no sé si quieren sumar ahí ustedes chicos sí a veces quizás ayuda el hecho de buscar la contraparte quizás no es el hecho trabajar la frustración sino primero identificarla y después trabajar la perseverancia en esa persona me parece que a veces pararse desde el lado más positivo ayuda un montón y permite que que esa persona lo lo impregne le quede le quede seguro ese mensaje y sumando a esto desde Fundación River trabajamos siempre no parándonos desde desde el profesor de cátedra que se para y empieza a dirigir sino involucrándonos en entrenamiento y si yo me equivoco entrenando como profe también lo puedo comunicar perdón me equivoqué mala mía seguimos intentando perdón te di un pase pésimo seguimos intentando mostrar que yo también como profe me puedo equivocar eso es fundamental y que el niño pueda ver bueno mirá el profe que es capacitado en esta área se equivoca ¿por qué no voy a poder equivocarme yo mismo? Bien ahí veo que también están compartiendo experiencias qué lindo que es esto creo que eso es lo más gratificante de que a veces llega una persona una niña un chico al entrenamiento y está triste está realmente frustrado lo vemos a bisbajo y ahí están compartiendo cómo naturalmente uno le pregunta se involucra bueno desde ahí se nace desde la experiencia no hay una receta no sé se va generando día a día con nuestro tiempo con la disponibilidad de tiempo también que es lo que más vale hoy en día quizás dedicarle el tiempo a otra persona y notar esos detalles mirar más en profundidad bueno quedaron algunas preguntas ahí pendientes nos encantaría poder continuar varias horas más es un tema muy largo como les digo no hay ninguna receta no creemos en recetas fáciles para lograr las cosas sino en involucrarnos como personas y conociendo la historia de otras personas que son niños jóvenes y adolescentes con los que trabajamos no sé chicos si quieren agregar algo más agradecer por este por este rato por la participación que tienen ahí en el chat como decían los chicos antes vamos a seguirnos conectados y contestando y gracias porque son las experiencias las que nos suman nosotros estamos hechos de esas experiencias de lo que fuimos aprendiendo de lo que hoy podemos compartir y creemos que ponerlas en común también nos ayuda y nos fortalece para aprender entre todos muchísimas gracias desde mi parte por la oportunidad de colaborar en esta charla y gracias fundamentalmente a ustedes por estar del otro lado y aportar en todo lo que aportaron muchas gracias gracias por estar del otro lado Gracias por ver el video